Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir Si no hay palabras que te acerquen a dormir Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Y te recuerdo en mis brazos Amor, no sé cómo llegamos al final Te recuerdo en mi piel y no puedo creer Si yo nunca te quise lastimar Que el secreto que inventamos en el fuego murió Y mató de un solo beso a nuestro amor Y mató de un solo beso a nuestro amor Amor, amor Y te recuerdo en mis brazos Amor, amor 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 Gracias.